hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno amigos el capítulo anterior a éste terminó cuando el padre de shane le dijo a bajar que él dejó el paquete en su abrigo y pues bajar fue inmediatamente donde sirín y le preguntó que dónde dejó el abrigo y pues ella le dijo que lo dejó en el lugar donde los vagamundos la golpearon luego de esto sirín arif y bajar fueron al lugar donde sirín había dejado el abrigo arif le ofreció dinero a los vagamundos para que le entregaran el abrigo a bajar y pues el vagabundo tomó el dinero pero no quería devolverle el abrigo finalmente ellos pudieron recuperar el abrigo en donde estaba el paquete arif y bajar regresaron a casa con el abrigo shayda los ve y shayda le pregunta a bajar si pudo encontrar el paquete y pues bajar le está haciendo seña de que se calle pues ahí está arif y arif se siente muy extraño porque ya él imagina que le están ocultando algo pues sirín se encargó de sembrar esa dura en él arif quiere que shayda y bajar le cuente todo lo que está pasando pero ellas no están seguras de contarles el problema que le está pasando en ese momento en otra escena vemos que rife saca todos sus rompecabezas de cuando era niño y pues él toma fotos supuestamente de su rompecabezas pero es para tomarle foto a la misma shayda porque rife está cada vez más enamorado de ella rife le entrega sus apreciados acertijos a shayda para que se lo entregue a sus hijos shayda le lleva a los acertijos y enseña a alda a jugar con ellos nissa y duruk no tan arde extraño y que está jugando al parecer la situación entre henry y shayda y el intercambio de arda todo esto está afectando negativamente ahora amigos esto ha sido todo por hoy si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos nos vemos en el próximo vídeo